Sector selectivo empieza a resentir la nueva oleada de COVID-19 en nuestro país. Conductores de taxi expresan que la caída en la demanda ha bajado hasta un 40% en comparación al mes anterior. Jimmy Romero con el detalle. José Sequeira es uno de los tantos cadetes de taxis que se están viendo afectados económicamente por los incrementos de casos positivos y fallecimientos a causa del coronavirus. Refirió que desde este mes, sus ganancias han mermado hasta un 40% debido a que usuarios están prefiriendo no salir de sus casas por temor a contagiarse por el virus. La gente tiene temor, ya no sale mucho como antes. Ahorita con esto del 14-15, pues también menos salen. Ahorita todo taxi está parqueadito para esperar solo el pasajero que va a salir. ¿Cuánto cree usted que se ha reducido la demanda? ¿En cuánto se ha reducido? Un 40% por lo menos. Otros mencionan que prácticamente están laburando solo para conseguir el pago del turno y la inversión en combustible, mientras ellos continúan siendo el sustento en sus familias. Dependiendo de los días y los meses, un conductor obtiene como ganancia entre 200 a 500 córdobas, en el mejor de los casos, explicó Martín Rojas. Prácticamente, para el turno en la gasolina. Es poca edad lo que nos queda a nosotros como conductor. Este sería el segundo año consecutivo en que cadetes del sector selectivo presentan una baja en la demanda, luego que en 2020 pasaran más de tres meses para recuperarse financieramente. Jimmy Romero, Acción 10.